Hoy represento al grupo 6, que está compuesto por mis compañeros Daniel Osorio, Patricia Bernal, quienes hablan Jack Torosa y nuestro doctor Pederman Alfonso, en la actividad 7.4, Diseño de la Unidad Didáctica. Este sea el contenido que desarrollaremos durante el transcurso de la exposición. Primero, es la concreción del tema. Nuestro tema, Semejanza de Triángulos, se encuentra en el plan de estudio del Colegio de Atanasio Girardot, en el grado noveno. También lo encontramos en los Derechos Básicos de Aprendizaje número 5 del grado noveno, donde el estudiante debe realizar diferencias a partir de los criterios de semejanza y congruencia y teoremas básicos. También lo encontramos en los estándares de competencia de grado octavo y noveno, donde el estudiante debe aplicar y justificar los criterios de congruencia y semejanza y la resolución de problemas y formulación de problemas. Y en nuestra estructura conceptual, entonces, encontramos también conceptos de proporcionalidad, criterios de semejanza, teoremas de tales y razón de semejanza. El segundo punto, los objetivos de aprendizaje y expectativa de actividad afectiva. Entonces, tenemos dos objetivos. En el primer objetivo, pretendemos que el estudiante determine cuándo dos ángulos son semejantes a partir de identificar en diferentes situaciones la relación entre lados y ángulos de los triángulos. Y en el objetivo 2, que el estudiante sea capaz de emplear esa definición que aprendió en el objetivo 1 y sea capaz de calcular distancias difíciles de medición. Para eso, diseñamos cuatro tareas. La tarea, hagamos parejas y es igual que semejante al objetivo 1. Y la tarea, distancia largo del caño del río Fucha y altura de la torre para el objetivo 2. Con nuestros objetivos, pretendemos aportar a los procesos de formular, emplear e interpretar. Formular a partir de representar situaciones dentro y fuera de las matemáticas mediante triángulos semejantes. En el proceso de emplear, plantear proporciones entre las medidas de lados de triángulos previamente reconocidos como semejantes. Y en interpretar, que el estudiante sea capaz de reflexionar frente a los planteamientos y procedimientos y ajustar procesos y justificar respuestas. También pretendemos que el estudiante en comunicación sea capaz de leer enunciados, interpretar gráficos, extraer la información para dibujar los respectivos triángulos semejantes. En representación, por ejemplo, pretendemos que el estudiante sea capaz de representar triángulos semejantes utilizando dibujos, proporciones y ecuaciones. En el diseño de estrategias, pretendemos que sea capaz de plantear estrategias para poder realizar medicina indirecta y en utilización de herramientas matemáticas que sea capaz de usar transportador y cinta métrica para poder medir. Todo esto anterior, entonces, lo podemos también relacionar con las expectativas de tipo afectivo. Hemos determinado que en nuestra unidad didáctica pretendemos cinco expectativas de tipo afectivo. La primera, para que el estudiante promueva el hábito de razonar y argumentar la validez de sus resultados. En la segunda, que fortalece la habilidad de comunicación. En la tercera, que resuelta la importancia del orden de realizar los procesos matemáticos. En la cuarta, que promueva la buena disposición ante la disposición de los conocimientos matemáticos. Y en la quinta, expectativa afectiva, que permita reconocer la utilidad de la geometría. Característica general de las tareas por objetivo. Entonces, vamos a tomar una tarea, las otras las encontramos en el informe, y vamos a analizar todo lo anterior a partir de esta tarea. O sea, escogimos la tarea 2.1, distancia del árbol del caño del río Fucha, que es para el objetivo número 2. Entonces, en esta tarea, lo que se pretende es que el estudiante calcule la distancia desde un punto arbitrario de un árbol que está al otro lado del caño. Y para eso, entonces, él debe emplear el concepto de semejanza de triángulos y verificar el resultado. O sea, ya tenemos un proceso que él debe utilizar. Debe aplicar algunos conceptos, como cuáles, razón y proporción, recerca de alcoológicos geométricos, algunos recursos, debe transportar la cinta métrica para poder tomar las medidas que están antes del caño. El agrupamiento, a partir de un concurso por equipos de cuatro estudiantes, se desarrolla la tarea. Y una de las expectativas afectivas es valorar la utilidad de la geometría para conocer y resolver diferentes situaciones de la vida. La expectativa afectiva 5. La secuencia de las tareas. En la secuencia de las tareas, determinamos como grupo cambiar el orden de las tareas dentro de cada objetivo. La tarea 1, 1 y 1, 2 cambió de lugar y la tarea 2, 1 y 2, 2 cambió de lugar. Esto con el fin de que existe una coherencia entre las tareas y facilita la intención de aprendizaje de cada una de ellas. Observamos también que cuando miramos el grafo de criterios de logro, no se modificaba el grafo, no teníamos que hacer ninguna modificación, porque ahora más adelante vamos a ver el grafo. El estudiante puede recorrer el grafo por dos caminos en la parte inferior o por dos caminos en la parte superior, dependiendo de la tarea. Las tareas de evaluación. Tenemos primero la prueba diagnóstica. En la prueba diagnóstica hicimos modificaciones a los puntos 2, 3, 5, 7, de las 10 situaciones que planteas para los estudiantes. Esto porque encontramos debilidades que al estudiante se le dificultaba despejar la proporción, escribir razones y proporciones, y poder resolver el problema escribiendo esos despejes. Entonces, tratamos de mejorar la prueba diagnóstica en esos puntos. También encontramos que al estudiante se le dificultaba justificar y argumentar cuando usaba los clases de ángulos para poder hallar los ángulos semejantes. Entonces, también modificamos el punto 7 en ese sentido. Para el examen final, realizamos también una modificación en la formulación del punto 2. El examen final está compuesto por cinco situaciones para que el estudiante tenga que justificar su respuesta en el punto 2. Instrumentos y procedimientos de recorrección de información. Entonces, en el diario del estudiante solamente realizamos una modificación que fue para el punto número 1 del dominio cognitivo, porque encontramos que cuando el estudiante iba a recorrer el grafo, nos marcaba todo el grafo. Entonces, hicimos un ajuste en el punto número 1, como dando la instrucción al estudiante para que recorra solamente el lado del grafo que él recorrió. Ese camino que él recorrió, que lo marca. Si se dan cuenta, entonces, el estudiante recorre, una tarea recorre uno de los caminos o dos de los caminos, y los otros dos caminos quedan libres para la siguiente tarea. Entonces, cuando modificamos las tareas, el grafo no se modifica. En el diario del profesor no realizamos ninguna modificación. Nos pareció que era pertinente cómo estaba desarrollado. Aquí hay un ejemplo del que se trabaja en la clase. Ese no se modificó. Sistemas de evaluación. En el sistema de evaluación decidimos que las primeras cuatro tareas van a tener un porcentaje del 15%. La prueba diagnóstica no se le va a incluir evaluación. La auto-evaluación va a tener un porcentaje del 10% y el examen final, una evaluación del 30% para un total del 100% de la nota del estudiante. En la estructura del nuevo diseño, entonces, decidimos que vamos a hacer 14 sesiones. En las dos primeras vamos a implementar la prueba diagnóstica con 135 minutos. En las siguientes dos vamos a hacer la realimentación, con un total de dos sesiones cada una de 90 minutos. Luego haremos una socialización del diario mediante 45 minutos para que quede muy claro cómo se dirige el diario del estudiante. Y luego vamos a implementar las tareas con tiempos de 135 minutos para cada tarea. Una sesión de 90 y una sesión de 45. Finalizamos en el examen final con 90 minutos y la sesión final 90 minutos. Nuestras referencias, muchísimas gracias. 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 Gracias.